Fenómeno químico. Un fenómeno químico ocurre cuando un cambio modifica la naturaleza íntima de la materia, resultando en la formación de sustancias diferentes con propiedades distintas. Estos cambios son generalmente irreversibles. Ejemplos de fenómenos químicos incluyen la combustión, la corrosión, la fermentación, la fotosíntesis y muchas reacciones químicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.